Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Bueno amigos, vamos a entrar en materia ya, Erika lo estaba mencionando, nosotros el lunes tuvimos la información que Leomagno Flores viene con una cruzada para rescatar Acción Democrática. Ustedes tienen su opinión del partido del pueblo, de lo que ha sido en la trayectoria, el partido de Rómulo Betancur, el partido de tantas personas importantes, de tantos personajes importantes dentro de Acción Democrática y en la política venezolana, pero también de delincuentes que ha habido dentro de Acción Democrática y ustedes saben quiénes son. Bueno, Leomagno Flores está aquí. Leomagno, buenos días, bienvenido. Leomagno es abogado, es especialista en Derecho Internacional. Yo voy a pedirle que me explique todos estos títulos, porque parlamentario emérito, no sé qué significa. Jubilado. Solamente jubilado. Solamente jubilado. Ok, de la Asamblea Nacional y fue secretario del Consejo de Ministros de Venezuela. Con Pérez el Bueno, Pérez Uno. Con Carlos Andrés Pérez. Oye, qué bueno, vale. Mira, nosotros queremos darte los micrófonos, queremos darte la palabra, porque tú sabes que la imagen de Acción Democrática está por el piso, pues, ¿no? La imagen de Acción Democrática, caramba, da pena realmente, pues, ¿no? Entonces, esa tarea titánica que tú estás asumiendo, nosotros queremos que tú nos expliques qué te motiva a ti optar a la Secretaría General, nada más y nada menos, que es el cargo que ostenta tanto Ramos Ayub como Bernabé. Imagínate tú, porque hay dos Acción Democrática o varias. Disculpe que estoy hablando mucho, pero quiero ir al tuétano de esta y aprovechar el tiempo y que nuestros amigos en el auditorio se formen ideas de si... Porque yo no sé qué tan popular eres tú dentro de Acción Democrática, qué tanta credibilidad tienes en los ADECO para que voten por ti. Creo que es el 11 de junio. Así es. Las elecciones. Así que bienvenido. Gracias, Mingo. Claro. Estoy aquí presencialmente para saludarte, para este reencuentro tan importante con un comunicador social de tu talla. Saludos a Erika. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí porque hoy en un hotel capitalino vamos a realizar un evento que hemos denominado el rescate de la adequidad, que tiene que ver mucho con el programa electoral que le voy a presentar hoy a Acción Democrática y al país, que voy a cumplir, que voy a realizar si salgo elegido secretario general nacional. Es como un programa de campaña. Voy a presentarle a los compañeros de partido, a los amigos, a los simpatizantes, las ideas para rescatar a Acción Democrática que está en terapia intensiva. Yo lo de moribundo voy a odiarlo porque un partido de la historia y de la grandeza de Acción Democrática puede que físicamente desaparezca, pero nunca muere, porque la historia lo tiene ya reseñado en el Olimpo de las grandes realizaciones que el venezolano ha hecho. Y cuando digo venezolano me refiero a esa playa de líderes como Rómulo Betancur, Raúl León y el maestro Prieto Figueroa y los mártires nuestros, Carneval y Pinto Salinas, Ruiz Pineda. Es necesario que haga un preámbulo porque tú me dices quién es Leo Magno, qué fuerza interna tiene, qué proyección tiene. En Acción Democrática ha habido la generación fundadora, después de la generación fundadora vino la generación intermedia, la generación fundadora es la del 28, la generación intermedia es la de los años 40, 45, 46, la generación que le siguió fue la del 58, la generación fundadora falleció, la generación intermedia fue la que ejerció la presidencia a través de Lucinchi, de Carlos Andrés y de Leóni, que era más fundador que intermedio, pero que fue el que dio inicio a una generación distinta a lo que era Rómulo como fundador y como jefe máximo del partido, porque Rómulo se apartó a tiempo, y permitió el relevo generacional. Bueno, esa generación del 58, como ustedes saben, fue la generación del MIR. En Acción Democrática se dice que fue la generación más brillante que ha tenido Acción Democrática, ahí estaba Domingo Alberto Rangel, ahí estaba Gumercindo Rodríguez, el padre, Domingo Alberto Rangel, el padre, por supuesto, ahí estaba Gumercindo Rodríguez, ahí estaba Simón Sáez Mérida, ahí estaba el Ronco, estaba Pérez Marcano también, estaban todos esos líderes, el Ronco Moleiro estaba ahí, eran grandes figuras. Imagínate tú que cuando yo llegué a los 26 años a la Cámara de Diputados, por primera vez, era el diputado más joven, y yo veía en el lado izquierdo a esas figuras prominentes, a Moleiro, a Pérez Marcano y a todos esos. A mí me provocaba acercarme y pedirles un autógrafo, como los rookies en la Grandes Ligas, cuando ven a esos grandes jugadores, y bueno, ellos también están jugando, pero respetan la jerarquía de aquellos. Esa generación se perdió, se salió de AD y cogió otros rumbos, luego vino la generación nuestra, es la generación de los años 70, la generación nuestra en acción democrática es la que logró que el partido superviviera, habiéndose llevado el MIR todo a la juventud, y nosotros resistimos la división del MEP también. Que fue anterior. Sí, claro, que fue anterior a nosotros, pero nosotros nos quedamos, porque a nosotros nos tentó la división del MEP, nosotros éramos fanáticos del maestro Prieto, mi libro favorito todavía sigue siendo la magia de los libros. Pero eso fue en los años 60. Prieto, bueno, y nosotros éramos los jóvenes del partido en ese momento, pero resistimos a esa tentación y nos quedamos. Entonces, nuestra generación, Héctor Alonso López, Claudio Fermín, Leo Magno Flores, aquí presentes, y Humberto Shelley había quedado de la generación del 58, el único sobreviviente. Tal fue la iconografía de la generación del 58, que Humberto llegó a ser presidente del partido y llegó a ser secretario general, una de las pocas figuras que ha logrado tener los dos cargos, porque siempre era, ah, este es el sobreviviente del 58, esta es la generación estrella de acción democrática, y ahí íbamos y tenía grandes méritos y tiene todavía Humberto. Entonces, la generación del 70, fuimos partidarios de Carlos Andrés Pérez, y no lo podemos negar, porque hicimos vida política al calor de esas ideas y de esa participación activa de Carlos Andrés. Y nuestra generación, con la defenestración de Pérez, fue sacada del partido. La mayoría fueron expulsados... Defenestración hecha por la propia acción democrática. Por la propia acción democrática, por eso te lo estoy diciendo. Ahora, fíjate bien, la generación del 70, yo le asigno un rol histórico en acción democrática tan importante como el del 58, porque hay un hito histórico, que es la Convención de las Naciones Unidas, aquí al lado donde estamos, aquí enfrente. En ese momento, Héctor Alonso López encarnaba la renovación y todos nosotros estábamos en la plancha que iba a ir al CEN del partido. Si Héctor Alonso López no le hubieran arrebatado ese triunfo, como se lo arrebataron por aquello de que el acta mata votos en esa época, a Carlos Andrés no lo hubieran expulsado, a Carlos Andrés nunca le hubieran hecho el antejuicio de mérito en el Senado, porque nosotros lo hubiéramos impedido. Basta con que nos hubiéramos abstenido nosotros o no hubiéramos negado el voto en el Senado y que Carlos Andrés hubiera terminado su período, porque no estoy haciendo juicio de valor sobre la conducta de Pérez, sino que la defenestración de Pérez, con la complicidad del partido, trajo todas estas tempestades que tenemos en este momento y fue el inicio en Latinoamérica de esa inestabilidad de sacar presidentes como arroz. Ahora, fíjate, eso somos nosotros, la generación del año 70. A nosotros nos decían que nos iban a dar el relevo en Acción Democrática. Ustedes no vayan a estar en peleas generacionales porque a ustedes les va a tocar el relevo. Pero hasta el mismo Pérez nos impidió el relevo al postularse dos veces como candidato presidencial. Nosotros nos salieron canas esperando el relevo en AD. Y con la defenestración de Héctor Alonso en las Naciones Unidas, nuestra generación perdió su gran oportunidad histórica. Entonces, tenemos todos alrededor de 70 años. Yo tengo 71. Ok. Y nos reunimos como generación y como amigos que somos y empezamos a cavilar. Bueno, a nosotros todavía nos debe quedar algo más de vida. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a sacar a Bernabé. Eso te lo voy a explicar ahorita. Nosotros nos cansamos de pellizcar la historia. Ok. Porque nosotros nos sentábamos con Rómulo Betancur, con Carlos Andrés, con Leóni. Tenemos fotos con Billy Branco, con todo el mundo. Nosotros éramos la generación de relevo de Acción Democrática. Mira, te tengo que interrumpir porque tenemos que identificar. Gracias. Vamos a Máster. Estamos con Leomagno Flores que quiere ser el nuevo Secretario General de Acción Democrática. Elecciones Internas del Partido Acción Democrática el día 11 de junio. Ahorita, prácticamente dentro de un mes. Vamos a Máster. Identificamos y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico no es solamente gasolina. Yo quiero que ustedes conozcan a la gente que está al frente, con un servicio maravilloso de la tienda de conveniencia. Porque en esta época es muy responsable cuando uno está frente a un volante. Si usted es motorizado, si usted está conduciendo un carro o una camioneta, la responsabilidad es, mire, caramba, nosotros cada vez más insistimos en ese mensaje institucional de, por ejemplo, el cinturón de seguridad, de cumplir con las leyes de tránsito, los límites de velocidad, por citar algunos ejemplos. Pero usted debe tener el carro en perfecto estado. Y usted cuenta con nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico y su tienda de conveniencia, que tiene todos los artículos para que el carro y tiene todos los repuestos para que el carro esté en perfecto estado. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. El regalo para mamá. Usted lo va a conseguir en farmacias CVS y más. En el CCCT, hágame caso, porque empezando, por ejemplo, en el departamento de óptica. Usted puede, para mamá, regalarle un examen de la vista con fórmula, con cristales, con montura y con estuche. Pero hay un mini stand donde hay bisutería. Y usted, para todos los bolsillos y para todos los gustos, puede conseguir algo muy lindo para mamá, un detallito, un dije, una pulsera. Estaba hoy hablando de una farmacia, pero una farmacia con un concepto que lo tiene absolutamente todo para usted y para el hogar. Farmacias CVS y más, todo lo demás. Usted es amante del Mustang. Mire, se está vendiendo un Mustang en Distasi Motors. Yo quiero que se ponga en el Instagram de Distasi Honda. Y busque este Mustang de una generación fabulosa. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. En Distasi Honda. Busque el Instagram de Distasi Honda. Aquí lo tengo. Es un Mustang espectacular que creo que puede salir volando. Mire, este en venta. Ford Mustang GT. Cuarta generación. Año 2000. Es un motor V8. Esto ronca, pues, ¿no? Es algo impresionante. Yo creo que este Mustang se lo van a llevar. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí está este Mustang en nuestro departamento de carros usados, que yo insisto, si usted quiere estrenar carro usado, estrenar carro usado, únicamente en Distasi Motors, que es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR siete cinco cero, la radio que se ve. RCR setecientos cincuenta AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Y con Leomagno Flores, que quiere ser secretario general de Acción Democrática. Como le explicaría Leomagno, Erika tiene varias inquietudes y varias preguntas para él. Vamos a apelar tanto a su capacidad de síntesis, porque nos quedan unos doce minutos de programa, y a su memoria, para que pueda satisfacer todas las inquietudes que están llegando. La mayoría de la gente quiere que Leomagno demuestre en estos momentos que él no es otro alacrán, por ejemplo. Y al mismo tiempo, hay gente que él, como dirigente de Acción Democrática, estuvo con el chavismo. Corrígeme si es verdad o es mentira, porque fuiste diputado en el año dos mil diez por Acción Democrática, ¿no? Creo que era Pérez Vivas, el gobernador de Táchira, porque fuiste por Táchira. Tú eres de Táchira. Sí, así es. Eres de Táchira. Y tu hijo, Winston Flores, también al mismo tiempo, y fueron diputados suplentes. No, él fue diputado suplente, pero en otra legislatura, no en la mía. Ok, pero después, hay gente que dice que tú te vas de Acción Democrática y coqueteas, no con María Corina Machado, que todos quisiéramos, todos quisiéramos, pero con 20 Venezuela, y llegaste a formar parte de 20 Venezuela. Eso es bueno que lo aclare. Eso es falso. Y si perteneces a la Acción Democrática de Bernabé, y si tu hijo estuvo en el interinato. Eso es parte de lo que también quieren saber nuestros oyentes, quieren saber a cuál Acción Democrática pertenece. Si a la de Bernabé Gutiérrez, que es la que el régimen decidió otorgar, o a la de Acción Democrática anterior. También el señor César Mata le pregunta cómo se definen ustedes, de derecha o de izquierda. Y Belia Leones le pregunta, le comenta, usted habla de generación de relevo. Díganos, por favor, quiénes o quiénes forman esa nueva generación de relevo de Acción Democrática, dónde están esos nuevos líderes que los representan. Y la señora Marbelle Terán le pregunta cuáles son los criterios que van a incorporar en esta nueva equidad en Acción Democrática, ya que vivimos tiempos novedosos, las mentes deben evolucionar, es decir, los principios que tienen son del pasado y las realidades los superan. Muy bien. Estamos planteando el rescate de la de Equidad porque Acción Democrática está en terapia intensiva. Les explico en qué consiste la de Equidad, que todo el mundo lo sabe, el gentilicio es adeco, como el gentilicio de los que nacemos en Venezuela es venezolano, y el sentimiento que nos une es la venezolanidad. A mí me une con el Táchira un sentimiento telúrico profundo que es la táchiraneidad. Así a los adecos nos une con nuestra empresa, con Acción, que es la empresa social histórica de primer orden en Venezuela, nos une un sentimiento que es la de Equidad. La de Equidad son los valores, son las tradiciones. La de Equidad es la ética, la honestidad que predicaron y nos enseñaron nuestros líderes fundadores. Y por eso es que yo hablo de rescatar la de Equidad, porque Acción Democrática es como un cuerpo en terapia intensiva. Entonces dicen que en ese momento el alma se desprende y desde arriba ve el cuerpo abajo y dice Oye, pero yo estoy ahí, estoy aquí arriba, ¿qué hago? Yo quiero volver a mi cuerpo. Bueno, el cuerpo inerme que está ahí es Acción Democrática como estructura, y lo que está arriba es el alma de esa estructura, que es la de Equidad. Si nosotros logramos que la de Equidad vuelva al cuerpo, nosotros sanamos Acción Democrática. Pero tú no eres otro Claudio Fermín. Pero, bueno, con Claudio Fermín me une una relación de que somos compañeros de esa generación. Claudio llegó, fue el único que coronó de nosotros, porque fue candidato presidencial. Visto todo lo que ha pasado, a lo mejor no era el más indicado para ese momento, pero bueno, él tuvo, porque en la política la suerte también juega. Este, pero yo soy amigo de él, pero más nada, yo no estoy de acuerdo con todas las, digamos, actividades que ha desarrollado desde que se fue Acción Democrática. ¿Estás en la ADR Bernabé? No es, yo no estoy en la, aquí tengo que aclararle a la gente la caracterización de lo que pasa en Acción Democrática. En Acción Democrática en este momento no hay una división, porque división fue la del MEP, que se fue todo el mundo para otro lado, la del MIR, que se fue todo el mundo para otro lado. En Acción Democrática la base está intacta. ¿Qué es lo que pasa en Acción Democrática? Pero Ramón, ayude, secretario. No, pero bueno, te lo voy a explicar. Pero, por ejemplo, el señor Víctor Serrano, para que lo tenga aquí en esto que va a explicar, el señor Víctor Serrano asegura que ADECO es igual a Chavista. ¿Cómo le respondería usted al señor Serrano? Claro, se lo tengo la respuesta precisa. Nosotros en este momento estamos tratando de rescatar a ese cuerpo que está ahí en terapia intensiva y tenemos que reunir la adecuidad, que son los valores, etc. Pero hay que caracterizar Acción Democrática cuando me preguntan de qué ADE soy yo. ADE no está dividida, no hay dos ADE. Hay una sola ADE, porque los partidos no se dividen por la base, los partidos se dividen por la cúpula. ¿Cuál es la caracterización del momento actual de ADE? Que el régimen, con la judicialización, logró lo mismo que ha hecho en el país. En Acción Democrática en este momento lo que existe es un paralelismo institucional. Así como en Venezuela existen dos presidentes, dos asambleas nacionales y dos tribunales supremos de justicia, en ADE existen dos estructuras organizativas en paralelo. No ADE es una sola porque la militancia no está involucrada ahí. Pero tú estás diciendo que hay dos presidentes. Bueno, por eso, pero eso se llama paralelismo institucional, porque no hay dos Venezuelas porque hayan dos presidentes. Lo que hay que entender es eso. El régimen inventó la figura del paralelismo institucional para sojuzgar el país. Y la llevó hasta los partidos políticos. Y en ese paralelismo tú estás en el lado de Bernabé o en el lado de Bernabé. Con ninguno de los dos. Ni lo uno ni lo otro, como decían los Andrés. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. La gente los rechaza porque los ve como los que han ejercido el poder interno durante 20 años sin convocar a elecciones. Entonces, por eso surge el movimiento de la equidad, que yo estoy orgulloso de liderizar. Y como tú lo dices al principio, esto es una cruzada. Claro, y cómo van a ser esas elecciones. Tú confías en la parte electoral de Acción Democrática. Tú vas a representar una plancha, que a lo mejor Humberto Shelley es presidente y tú secretario general. Pero va a haber otro candidato a la presidencia y otro secretario también. Que va a ser Bernabé Gutiérrez, porque él ya anunció que va a competir y va a participar. O sea, que tú vas a competir con Bernabé o... Yo hubiera querido competir con... Ramos Ayub. Contra Ramos Ayub y contra él. ¿Y Ramos Ayub se va a retirar? No, Ramos Ayub dice que él no participa en esa farsa, porque él llama un farsa esto. Exacto. Pero qué es lo que pasa en ese paralelismo institucional, y eso es lo que quiero que la gente entienda. Tanto uno como el otro se sienten en su zona de confort. Y por eso ninguno se arriesga esa zona de confort. Los que se llaman los adecos de la resistencia, que son los de Ramos Ayub, dicen, no, y si participamos y perdemos allá, pierdo mi zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Soy el jefe del G4. Guaidó me tiene miedo y me atemoriza cada vez que le planteo algo. Y el otro dice, yo nunca me soñé con ser jefe de esto, soy el que tengo los símbolos todos, y entonces ¿para qué yo me voy a arriesgar? Yo voy a hacer elecciones no para perderlas, sino para ganarlas. Y en ese paralelismo que tú has descrito, que hay dos, 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 ¿tú reconoces a Maduro o reconoces a Guaidó? ¿En ese paralelismo? Yo soy el creador de la tesis del paralelismo institucional y así lo defino. Entonces yo no puedo reconocer a nadie porque yo estoy planteando una tesis. Entonces para ti no hay presidente. No, no, claro que hay. ¿Quién es el presidente para ti? Hay dos presidentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de un hecho político... Pero tú reconoces a los dos. En un hecho político inconstractable, el que levanta el teléfono es Miraflores de Maduro. Claro, pero tú eres abogado. ¿Cómo se llega a esa aberración constitucional? Porque es un estratagema del régimen para mantener el poder. ¿En donde los adecos han participado y le han hecho el juego? Porque judicializó el partido. Nunca habíamos tenido esa contingencia. O sea, nos habían perseguido, matado a la gente durante Pérez Jiménez, pero ni Pérez Jiménez se atrevió a tanto de secuestrar el partido. ¿Y cómo vas a hacer tú para judicializar el partido? Ganando las elecciones. Yo le estoy diciendo a la base. El partido se reunifica por la base. En su zona de confort, ninguno de los dos que está se va a unir. Eso es una utopía, es un sueño imposible que ellos dos se abracen otra vez y... Pero eso sí lo hace el PSUV. El PSUV, con todas sus diferencias internas, el PSUV logra a la hora de presentarse... De la chiquita, claro. Se abrazan para lograr un objetivo común. Un solo barco. Bueno, pero cada partido tiene sus particularidades, cada partido es distinto. En Acción Democrática estamos planteando que se apro... Mi mamá decía siempre, hijo, no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué lo digo? Porque el TCJ, cuando judicializó, abrió una ventanita ordenando unas elecciones. Mire, si el TCJ... A través del Tribunal Supremo de Justicia... Por eso, el TCJ... Que es del régimen. Bueno, pero es que... Pero tú acabas de decir que hay otro... Pero el Tribunal Supremo de Justicia es un hecho público, notorio y comunicacional que existe en Venezuela. Yo acato las decisiones del TCJ. A mí no me da miedo decirlo. O sea que... Claro, porque yo soy abogado y yo litigo todos los días. Y yo voy a meter recursos en el TCJ. ¿Cómo voy a decir que lo desconozco? Claro. ¿Y qué respuesta te dan cuando metes un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, unas son de cal, otras son de arena. Unas se ganan y otras se pierden, como estamos acostumbrados los abogados. Mira, Liliana Hernández, ¿sabes quién es? Sí, claro. Un gran saludo, Liliana, amiga. ¿A dónde la ubicas? ¿En cuál generación? Porque ella siempre está tan... No, no, ella no es de la generación de nosotros. Pero es de las generaciones que vinieron después. Pero ya ella no es la beca. No, ella está en otro... No, es que lo traigo a colación. Porque ella le dijo a nuestro compañero Daniel Lara que Acción Democrática estaba enterrada al lado de la tumba de Rómulo Betancur en el Cementerio del Este. Bueno, ese es un punto de vista. Y hay un importante comunicado, no voy a decir quién es, que cuando le asomaron la posibilidad de que me entrevistara, así como usted me entrevistando, tú me dijo, reconozco que ADE fue el partido máximo del siglo XX, escribió la historia, le debemos todo, pero en el siglo XXI no pinta nada, vamos a ayudarlo a bien morir. Yo no voy a estar dándole tribuna a un partido que es un cadáver insepulto. Bueno, ese es su punto de vista. Claro, nosotros en este caso le damos cabida a todos los... Para que los oyentes son los que tienen que tener su propia interpretación. Te agradecemos de manera que hayas venido. Mira, nosotros como generación discutimos, vamos a fundar un nuevo partido, pero al final llegamos a la conclusión de que no, no hay posibilidad en Venezuela de fundar un nuevo partido. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a rescatar ese cadáver? El poder. Claro, llevarlo al poder nuevamente. Primero porque Acción Democrática salió del poder por agotamiento de sus tesis y por la torpeza de los dirigentes de no entender que habían generado un país distinto que no lo supieron interpretar y no estaban en sintonía. Además, porque en este momento no hay sintonía entre los partidos políticos y la gente. Entonces nosotros tenemos que buscar un partido que se vuelva a poner en sintonía con la gente y Acción Democrática tiene casas en todo el país y está en el corazón de los venezolanos y eso es la adequidad. ¿Y cómo vas a motivar... La adequidad es un modo de ser venezolano ¿Cómo vas a motivar a los adecos que están con Maduro que voten por ti y que regresen por esa tesis de la adequidad? No, un adeco que esté con Maduro es una aberración histórica. Pero hay muchísimos. Bueno, pero eso ya dejan de ser adecos. Ahí no hay adequidad por eso. El escudo contra eso es la adequidad y por eso es que yo no hablo de rescatar Acción Democrática. Yo hablo de rescatar la adequidad para que ADE vuelva a ser la misma. Pero no solo es con rescatar la adequidad y vea Ah bueno, ¿y para qué vas a rescatar unos valores viejos? No, nosotros vamos a modernizar Acción Democrática. ¿Y confías en esas elecciones que van a hacer ustedes internas? Estoy participando en ellas. ¿Quién va a hacer las elecciones? Hay una comisión electoral nacional que se designó. Ha habido fallas en la organización que yo estoy denunciando. Por ejemplo, están anunciando el recenso e inscripción de la militancia que de allí es que va a salir el registro electoral y dan solo tres días para eso. Bueno, eso es un absurdo en tres días. ¿Cómo se va a registrar una militancia en tres días? Bueno, pero tú confías en el Tribunal Supremo de Justicia que es quien le está dando esta rendija para que ustedes se metan por ahí, ¿no? Confío. Entonces tú tienes que, las reglas de juego tienes que cumplirlas. Claro, pero es que el Tribunal Supremo de Justicia no puso esas reglas. Esas reglas las está poniendo Bernabé con su comité. Entonces, yo tengo derecho a... Bueno, eso lo dices tú. Claro. Claro. Ahora, mira, por los discursos que da en la Asamblea y todo, yo no sé si los adecos sienten que están identificados con eso. Porque es que la adequidad es lo contrario de eso. Mira, Adenasio, como un partido para enfrentar los totalitarismos, la autarquía, entonces es un absurdo que una adecos diga, ah, no, a mí me gusta este porque está de aquel lado, ¿no? Eso es imposible. Por eso es que yo le estoy apostando a que la adecos, cuando va a emitir su voto, que es hasta donde está planteado en este momento secreto, bueno, la adequidad lo haga reaccionar y diga, no, yo voy a buscar mi partido de siempre, y el compañero Leomagno lo encarga, no solo porque lo encarna, porque no solo porque fue una de las figuras estelares que estuvo al lado de Carlos Andrés Pérez, que en este momento va a cumplir este año 100 años de su nacimiento, sino que también el compañero Leomagno se ha preparado, tiene condiciones de estadista, y también su hoja de vida dentro del partido es intachable. Ese invento que me están haciendo que estuve con María Corina, es porque en la Asamblea Nacional donde yo participé del 2011 al 2016, Acción Democrática estaba en el mismo juego que hacen quienes la han dirigido. ¿Y tu hijo no estuvo en el interinato con Guaidó? No, bueno, él participó en esas, él es miembro de esta Asamblea Nacional que se llama legítima y que está todavía vigente. Mira, se nos agotó el tiempo. Tengo que ser el árbitro de esta conversación, pero el tiempo se agotó. Estamos pasados. Estamos muy pasados. Se los agradezco a ti por haber venido. Y con ustedes, por haber aclarado. Yo no eludo debate, porque yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Muy bien. Y ven pronto de nuevo para seguir esto, para saber qué va a pasar en este... Invito a todos los compañeros a el acto de las 10 de la mañana y lo pueden ver por Zoom en todo el país. Perfecto. Leo Magno Flores, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes, como siempre decimos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, con Mingo.